¿Qué es el sistema límbico? ¿Dónde se sitúa y qué funciones va a tener? Bueno, pues vamos a ver que el sistema límbico forma parte de nuestro sistema nervioso central. Dentro de nuestro sistema nervioso central podemos tener diferentes regiones que se van a diferenciar. Así la más espesa, la más sencilla, sería que podemos diferenciar a nuestro encéfalo en telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo sería la parte más de la corteza cerebral, la más externa, y luego diencéfalo ya haría referencia como la parte más profunda. Y dentro de este diencéfalo nos encontraríamos al sistema límbico, que básicamente va a ser un conjunto de estructuras cerebrales dentro de este diencéfalo, como van a ser la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el giro cingulado, una serie de estructuras, que luego lo veremos mejor en una imagen, que básicamente la función que va a tener es que nos van a ayudar, bueno, nos van a recrear las emociones en nuestro cerebro. Va a ser donde se nos va a generar todo lo que es el proceso emocional y luego también otra serie de funciones, como por ejemplo la de interpretar los olfatos, o por ejemplo también se encuentra ahí la parte de la memoria, o también incluso si tenemos dolor, pues también se va a experimentar ahí toda la parte que es emocional de ese dolor, porque no es solo el dolor que sentimos a nivel nocivo, sino que también eso nos va a generar una emoción y eso pues también se va a generar en el sistema límbico. ¿Qué tipo de lesiones podríamos encontrar si tenemos este sistema límbico afectado? Bueno, pues podríamos tener, por ejemplo, esquizofrenia o por ejemplo también déficit de atención, hiperactividad, ¿vale? Porque ahí básicamente, como te comentaba, pues tenemos centros superiores que se encargan de todo esto, de la emoción, pero luego también de memoria y sobre todo de memoria de trabajo, entonces pues podemos tener todos estos déficits si tenemos alguna lesión o alteración en este sistema límbico. Entonces ahora ya te voy a poner una imagen para que te acabe de quedar claro y así acabamos de visualizar este sistema límbico, ¿vale? Como te comentaba, pues una serie de estructuras dentro del cerebro, ¿vale? Si asumimos que la parte más externa, pues pongamos todo esto es corteza, ¿vale? Pues si ya nos metemos dentro del cerebro y apartásemos toda la corteza, pues ya nos saldría todo lo que sería el diencéfalo, pero dentro del cerebro y el diencéfalo, que no es todo esto, pues tendríamos una serie de estructuras, ¿vale? Pues si empezamos hablando, pues aquí teníamos la amígdala, también tenemos el hipocampo, ¿vale? Que son así los más importantes, toda esta parte, después aquí tenemos también cuerpos mamilares, ¿vale? Y luego también una parte muy importante que es el hipotálamo, que lo encontramos ahí detrás, que estaría pegado al tálamo, que aquí no sale, pero está el tálamo y justo después el hipotálamo, ¿vale? Pulvo olfativo y giro cingulado, ¿vale? Por lo tanto, pues ahí tenemos todas las partes de nuestro sistema límbico que van a ser las funciones que hemos comentado. Y hasta aquí la información acerca de esta estructura. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.